Bueno, vamos a seguir con la clase de porcentaje. Como veníamos diciendo, si yo quiero representar, por ejemplo, el 20%, el 20% lo voy a representar como 20 sobre 100. ¿Sí? Recuerden que siempre la fracción de porcentaje tiene como denominador el número 100. ¿Sí? Si yo digo el 20% de los osos son blancos, ¿qué significa? Que de cada 100 osos, 20 osos son blancos, van a ser blancos. ¿Sí? Eso es el 20%. Si yo lo quisiera representar con una figura geométrica, por ejemplo, con un cuadrado, que tendría un cuadrado dividido en 100 cuadraditos, ¿sí? Acá hay 100 cuadraditos, de los cuales, 100 cuadraditos, dijimos que era el denominador, por eso lo divido en 100, de los cuales, ¿cuántos voy a tomar? 20, ¿sí? Entonces, lo puedo representar gráficamente de este modo con una figura geométrica o también decir, como les dije recién en el ejemplo, que de 100 osos, 20 son blancos. ¿Sí? Si yo digo el 20% de los osos son blancos. ¿Qué otra manera de representar el porcentaje tengo, sí? Entonces, una es 20%, ¿sí? El número y el símbolo. La otra manera es con la fracción 20 sobre 100, ¿sí? La representación de la fracción la tengo acá, ¿sí? Con una figura geométrica. A ver si queda... La vamos a sacar un ratito. Y la otra manera es a través del número decimal, ¿sí? Número decimal. ¿Cómo voy a obtener el número decimal? ¿Sí? No sé si esto lo vieron en años anteriores. Yo, para obtener el número decimal que representa cualquier fracción, lo que tengo que hacer es, primero, tener en cuenta que la raya fraccionaria, ¿sí? La línea fraccionaria, siempre lo que me está indicando, ¿qué es? Es que ahí hay una división, ¿sí? Una división. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer para obtener el número decimal que representa esa fracción es simplemente dividir. Dividir 20 dividido 100, ¿sí? ¿Se entiende? 20 dividido 100. Que eso me va a dar como resultado 0,20. Entonces, las tres maneras de representar el porcentaje es 20%, ¿sí? 20 sobre 100, que es la fracción, o como número decimal, dividiendo el numerador sobre el denominador. 20 dividido 100, que me da como resultado 0,20. ¿Qué? 20 dividido 100, que me da como resultado. 21 dividido 100, que me da como resultado.